En las últimas horas se pudo conocer que un soldado adscrito al batallón Baada II perdió la vida en extrañas circunstancias. Hasta el momento no hay certeza de lo ocurrido al interior del batallón, sin embargo, dos hipótesis han tomado fuerza en este caso. La primera de ellas habla de un posible suicidio de un soldado profesional oriundo del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, quien habría tomado la lamentable decisión de quitarse la vida en horas de la madrugada de este lunes. En una segunda hipótesis se habla de un soldado que se encontraba de sentinela, quien habría disparado contra la integridad de una persona al parecer cuando éste se acercaba vestida de civil sin responder al llamado del uniformado, por lo que accionó su arma de dotación. Posteriormente se percataron de que se trataba de otro soldado que al parecer cumple funciones de conductor. Según información suministrada, el oxiso fue identificado como Moisés León Tavera. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la quinta brigada y el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.